Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, Sonido Cacao, by Paco García. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con remis de Di Carlo, Cadence, I'll Surrender y Florida, Low. Así comenzamos. Estás escuchando Sonido Cacao, by Paco García. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 But now I don't know Turned apart Oh, I need you so But inside I'm torn apart I should let it go But inside I'm torn apart Oh, I need you so But inside I'm torn apart I should let it go But inside I'm torn apart I felt the need and now I feel the shame Should've turned away Now I've been one to blame Turned apart And now I'm torn apart ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde Sonido Cacao Bye Paco García ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Somido cacao. Gracias. 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 Gu behöver uneliante. clinician. Gracias. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde Sonido Cacao Bye Paco García Sonido Cacao Sonido Cacao